¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí un otro especial de Café Holístico. El arte en hacer pasteles dulces debe tener una gran mano y una gran sabiduría. Para ello, nos acompaña una gran invitada, Joana Acosta, de la empresa Dulce de Lujo. ¿Cómo estás, Joana? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, Joana, cuéntame, ¿cómo vino tu idea en hacer estos pasteles o estos cupcakes? Bueno, en realidad, esta idea surgió hace mucho tiempo, casi dos años, para un cumpleaños de mi hija. Está pensando hacer algo bonito y decidí hacerlo todo yo. Ahí nació la curiosidad, ahí nació las ganas de aprender, ahí nació en ese tiempo Cuyay como empresa de postres, porque inicialmente vendíamos mermeladas. Cuyay es... Amor en quechú. Este, pero, claro, comenzaron como, como es esto, como familia, ¿no? Como familia. Después... Después ya yo fui aprendiendo, tomé el nombre con autorización de mi familia y bueno, me dediqué a lo que es los postres. Comencé haciendo cupcakes y luego fui capacitándome para hacer tortas. Por ejemplo, siempre nosotros tenemos también algo especial, algo que dice, pucha, ok, hago de todo, pero esto es lo que en verdad me gusta. ¿Se puede decir ese secretito tuyo de cuál es el pastel que más te gusta hacer y más te agrada? A mí me encanta hacer el cake hindú, que es con zanahorias. Ese me encanta. Creo que es el que es mejor. En realidad todos son ricos, pero ese es mi preferido. Claro, claro, está bien, está bien. Pero también nos decías que también ahora haces también lo que son tortas de... Tortas de novia. Esto es lo último que he aprendido, mi última capacitación para decoración con glacé, con encajes. Eso ha sido lo último que he adquirido para poder ofrecerle a mis clientes. Ajá. Y ahora, por ejemplo, señores, estamos viendo algunas fotos también de las tortas que también nos ofrece la empresa de Johanna Acosta. Pero, Johanna, los cupcakes, cuéntanos. Eso también he ido aprendiendo. Acá he traído unos cupcakes, beso de moza, que está hecho con queque de vainilla. Tienen galletas de vainilla dentro del queque. Merengue italiano y el chocolate bitter derretido. Y estos que son de chocolate con frosting de vainilla. Por ejemplo, también los diseños también son especiales de la empresa, ¿no es cierto? Exacto. Y, por ejemplo, a ti, por ejemplo, en los cumpleaños, o sea, que te llaman, que te dicen Johanna, tráeme tal, tal, tal. Por ejemplo, siempre uno al llegar en ese día de cumpleaños, siempre trae algo, una reserva, porque siempre... Sí, sí, siempre contamos de lo que nos piden, unos diezmas de reserva, porque uno no sabe qué puede pasar, ¿no? Se pueden caer, al cliente se le puede caer y, bueno, ya son cositas que nosotros vemos como adicional para que no les falte, porque a veces sí ha pasado que ha faltado de repente en alguna fiesta, ¿no? Cuéntanos eso, si alguna vez te ha ocurrido algo, o sea, un cliente está tan contento que en ese momento parecido, pum, se le cae el pastel. El pastel no ha pasado, pero los cupcakes, sí, sí, se le ha caído a alguno que otro. Bueno, que lo estaba cogiendo y se le resbaló de la mano, cosas así, ¿no? Pero felizmente hasta ahora pasteles no se han caído, no tenía esa experiencia, no sabría cómo... Pero bueno, siempre es bueno prepararse antes de... Exacto, siempre, siempre es muy bueno. Pero qué bien, qué bien, o sea, este... Y bueno, también a todo el público general, ahorita estamos viendo los créditos donde la pueden ubicar a Joana Costa, con sorpresa, dulces de lujo, por ejemplo, aquí están los números y los teléfonos donde pueden ubicar estos ricos, ricos cupcakes y también los pasteles. Pasteles ya tienen de cumpleaños, de quinceañero, por ejemplo, tantos pisos, tantos pisos, ¿también te piden? Sí, me han pedido de dos pisos, de tres pisos, con decoraciones, hacemos maquetas, pedazos de tortas, porciones de tortas, para que lleven también, de repente, para los matrimonios, o a veces los cumpleaños desean solo porciones de torta, llevar solo maqueta, también lo hacemos. Los cupcakes, de acuerdo a la temática de la fiesta, a veces desean que tengan mensajes, también lo hacemos. Dibujos, fotos, lo que el cliente desea, nosotros incursionamos en todo. ¡Qué bien! Todo lo que es el diseño, para que sea algo bonito, para que se lleven, prueben algo bonito y se lleven algo bonito. Claro, o sea, sobre todo ese momento especial, ¿no? Exacto, exacto, para cualquier ocasión, enamorados, fiestas infantiles, matrimonios, para toda ocasión. ¡Qué bien, qué bien! Pero bueno, o sea, señor, les digo a todos que estos cupcakes, que se ven buenazos, siempre es bueno para que nadie diga que esto es maqueta, no, 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 acá de frente lo probamos, porque siempre es muy bueno probar siempre también los productos que, y pesa bien, muy buena textura. Pero ahora vamos a probar, que es lo mejor. Buenísimo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! De verdad que te felicito, Johanna. Ay, gracias, muchas gracias, qué bueno que te guste. Me encanta, me encanta, como todo norteño, nos encanta también lo dulce, que es buenísimo para todos nosotros, y sobre todo nos alegra siempre en el día, ¿no es cierto? Exacto, exacto, un buen dulce en el día no cae para nada mal. Así es, así es, así es. Pero bueno, entonces para todo el público en general, ya saben, donivicar a Johanna, y también con su empresa, los dulces de lujo. Bueno, Johanna, muchas gracias a ti, la entrevista se ha sido muy bonita, muy original, sobre todo compartir algo tan rico de lo que tú haces. No, más bien gracias a ustedes por confiar en nosotros, por llamarnos para esta entrevista que ha sido muy linda. Gracias a ti, gracias. Ok, amigos, este fue un especial de Café Holístico, gracias a todos ustedes. Holística TV, un canal espiritual, humanista e integral, del Perú para todo el mundo.